Muy buenas a todos, parece que Woodlestar regala un juego, creo que eran por 250.000 de me gusta, ahora lo voy a enseñar, aquí está la página, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Vale? Regala el juego Space Hat, ¿vale? Que lo puedes activar en Steam o donde tú quieras. Le das aquí, le das a Like, le das a Like, le pones aquí tu email, le das aquí, le das a Like, le das a Like y le das a Like y le das a Like. Bueno chicos, pues eso es todo, espero que os haya gustado y suscribiros. Hasta la próxima.